Para que gocen en diciembre jóvenes, venga sabroso con el señor Edgar Tirtman, desde Panamá, Panamá Si, sonido candela, si me alcanza el tiempo te juro que te la pongo, ok Y esto para la gente de Panamá, también para mi amiga Ina ¿Dónde estás amiga Teres? La de las tres N's, mi amiga Ina Hasta Panamá, Panamá Nuevo año que viene, el parrandón El parrandón con mi carnalito Edgar Kirchman No quiero tristeza, alegría, alegría Que lleva la vida Para despertar al vecino, para despertar al vecino El corazón Te traigo este parrandón Te traigo este parrandón Te traigo este parrandón Para que goces conmigo Te traigo este parrandón Te traigo este parrandón Te traigo este parrandón Para que goces conmigo Uno toma agua ardiente, otro whisky y champán Y en el monte chicha fuerte, y el chirrisco en el galón Y ese coro, va a despertar al vecino, va a despertar al vecino Esta tradición es nuestra, va a despertar al vecino A toda esa gente que vive en Nueva York, esta tradición es nuestra Te traigo a este parrandón, para que se alegre el ambiente Te traigo a este parrandón, yo se lo diga a Vicente Ahí está para mi amigo el máquina, ya presente con nosotros el máquina, sí señor Que Dios bendiga a mi gente Como dijo toda la voz a todos los pueblos, México, los sonideros El lechón se coge, se mata y se pela Se le mete bala y se le da candela El lechón se coge, se mata Y un saludo para el sonido... Se le mete bala, calón Ah no, no, para el perro El sonido de Damián Estéreo Allá en Las Vegas, Nevada Que según están trabajando para eso Pero escuchando al humilde Ford Órale, saludo para ellos Para el pinche perro también Y para el sonido de Damián Estéreo Allá en Las Vegas, Nevada, saludotes De parte de mi amiga La Maridosa Ya llegó Jauri Así es Jauri Allá está para Mari Estrada No, Mari López, perdón La Paloma de Guadalupita Ahí viene su temita para mi gran amigo Mi gran señor Mister Kelly De nada, de nada máquina Ya sabes, aquí ya no me ganitas Échale Para que se alegre Para mi amigo el máquina Y para el señor Edgar Kirchman Ahí va Para que lo goce Dejarse la canta Y se formó en desmadre En las navidades Tanto con cariño Para que se alegren todos mis amigos Yo le pido al cielo Que estas navidades Traigan alegría y prosperidad Y esta para toda la gente de Venezuela También para la gente de Colombia Y también para la gente de Panamá Panamá Sefori, saludos para www.sonideros.tv Y sonidos de Salsamanía Muchísimas gracias Allá en la colonia Ciudad Cuauhtémoc Y cariño Váyese con cuidado No se me vaya a caer No se vaya a tropezar cari Cuídese muchote Esta para Manuel Molina Buenos días La jaura y la telerita Bernabé Tema para que bailen en Navidad Se llama el parrandón Mi amigo Edgar Kirchman Con una plegaria Pido al Dios del cielo Navidad es Y año nuevo Deseándole a usted De un feliz año nuevo Navidad es Y año nuevo Un feliz año pa' ti Un feliz año pa' ti Pa' ti, pa' ti De corazón A mi gente de Katia Los Cerritos Miranda Francis Ata, Gatón Navidad es Y año nuevo Con una plegaria Pido al Dios del cielo Navidad es Y año nuevo Deseándole a usted De un feliz año nuevo Navidad es De año nuevo Y un feliz año pa' ti Un feliz año pa' ti Bueno de corazón Edgar Kirchman y la Suprema de Panamá Que haya paz y armonía en el mundo entero ¡Felicidades! ¡Felicidades! Nuevo nombre Nueva imagen Pero contamos con la misma meta Sonideros.tv La red que te conecta Dice Saludos for Y no Tazo ¡Felicidades!